Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Miranda y casi la riego. Estábamos en un set grabando una escena de amor. Mi compañero actor me dice, Caro, ¿tienes un chicle por ahí? Porque fíjate, no me alcancé a lavar los dientes y nos tenemos que besar ahorita, paso ya nada a mente. Pero a mí solo me quedaba un chicle. Me metí rápido el chicle a la boca y le dije, no, ya no hay más chicles. Me dijo, no me pudiste dar ni siquiera la mitad del chicle y le dije, no, tres, dos, acción. Volteó, mordió una cebolla y me dio el beso totalmente así. Yo quería gritar. Entonces me metió toda la cebolla en la boca y todo el olor de cebolla. Y yo me quería desmachar y gritarle y pegarle, pero no pude hacerlo porque soy profesional y porque sigo la escena al final. Pero ahí me di cuenta que siempre tenía que compartir mis chicles, aunque fuera la mitad, con mi compañero y nunca más me va a volver a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!